¡Halloween! 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 En la ciudad, ese hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Mi ciudad! ¡Os encantará! ¡Todo el mundo sabe que algo va a pasar! Mira dónde vas, muy bien escondido. Hay algo que te asusta y hay que ir a gritar. ¡Gritad! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¿Te asusté? ¡Pues ay, qué bien! Si queréis apostar, tira el daño y a jugar. ¡Brilla la luna en la oscuridad! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡En la ciudad de Halloween! ¡Yo soy el payaso que te hace llorar! ¡De pronto aparece y desaparecerá! ¡Yo soy aquel que nunca veis! ¡Yo soy el miedo estremecedor! ¡Sombra enemiga del astro rey! ¡Lleno tus sueños de terror! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Escúchame con atención! ¡Sin temor no hay emoción! ¡Junto a ti! ¡Yo soy feliz! ¡Trabajando en Halloween! ¡Mi ciudad! ¡Os encantará! ¡Todo el mundo sabe que algo va a pasar! ¡Si ya ves que la contilla graba! ¡Pues esto de muerte te dará y verás! ¡Esto es Halloween! ¡Todos a gritar! ¡Vamos a clamar a un timón especial! ¡Nuestro día es rey de la oscuridad! ¡Todos aplauden al rey del mar! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 Gracias por ver el video.